La Onda Cero Cataluña, lideranjas. Los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los PRTR de España, no solo suponen una gran oportunidad para el éxito económico y empresarial de nuestro país, sino para alcanzar un aspecto fundamental, la igualdad de género. Nos encontramos en un entorno cambiante que nos puede permitir tomar un nuevo impulso hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero, ¿cómo se enfoca dicha cuestión en las convocatorias de ayudas públicas? Para hablar sobre los fondos europeos, las subvenciones públicas o la posición de las mujeres en puestos directivos en empresas, hoy tenemos a Lidrajas, a Nerea Nakabe, experta en innovación en el Hub de Next Generation NFI Group. Bienvenida, Nerea Lidrajas. Encantada de participar en esta tertulia. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti. Carlota Martí, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en Barcelona. Bienvenida, Carlota Lidrajas. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y María Teixido, fundadora de Bucas Solutions y miembro de la Junta Directiva de PIMEC. Bienvenida, María Lidrajas. Gracias, Ayana. ¿Cómo de importantes son los fondos Next Generation y el plan de recuperación para llegar a conseguir la igualdad de género en las empresas? Nerea, empecemos por ti. Vale, estupendo. Pues en estos momentos la verdad es que detectamos que es una excelente oportunidad el utilizar estos fondos del Plan España Puede, porque entendemos además que únicamente a través de la innovación es cuando vamos a poder modernizar España y cómo lo vamos a poder hacer solamente incorporando a las mujeres en este proceso, pues para contar con el valor de todos nuestros profesionales, ¿verdad? Totalmente. María. A ver, totalmente de acuerdo con Nerea, por supuesto, que hay que entrar en esto de la innovación. Nosotros lo que sabemos es que la igualdad de género es uno de los objetivos de estos fondos Next Generation, pero también estamos viendo que el ritmo de despliegue de estos fondos es lento y aquí no podemos aún evaluar todo lo que es esta incidencia en lo que es la igualdad, sobre todo porque tampoco hay indicadores reales para medirla. Claro, Carlota, desde la Comisión Europea lo tenéis identificado, entiendo, este problema, ¿no? De que no haya indicadores. Sí, este problema y en general el problema de la igualdad de género en Europa y este es el caso que nos ocupa en el mundo empresarial y de innovación, ¿no? La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea, pero sabemos que desgraciadamente todavía no es una realidad. Y los fondos Next Generation, nosotros siempre decimos que es una oportunidad, como decía también Nerea y María, no para salir de la crisis del COVID como habíamos entrado, sino para mejorar en muchos ámbitos. Uno, por ejemplo, del que se ha hablado mucho es el de la sostenibilidad, ¿no? Sabemos que más de un 35% de los fondos se tienen que destinar a políticas verdes y esto sí que está muy concretizado, ¿no? Con una cifra, pero también hay, como comentabais, el tema de la igualdad de género. Y aquí sí que no hay unos objetivos, como también nos quejabais, ¿no? Pero sí que los planes tienen que tener una perspectiva de género, ¿no? De aumentar la ocupabilidad de las mujeres, la formación, de promover el liderazgo femenino, en las empresas, etc. Pero estoy de acuerdo que así como en el ámbito ecológico, pues lo vemos muy claro con Target, en este no tanto. Sí, porque además... Parece que existe una voluntad política de abordar esta problemática de la igualdad de género, pero no se actúa, no se hace en realidad prácticamente nada. Y, bueno, pues igual también se podrían introducir algunas nuevas medidas, ¿no?, a modo de nuevas prácticas para provocar cambios significativos en los modos de afrontar este tipo de cuestiones. A modo de ejemplo, ¿eh? Se podría proponer en estos fondos que hubiera una formación, pues a todos los gestores de estos fondos, a las personas que constituyen los comités, las comisiones de evaluación, los tribunales, para que entiendan cómo incorporar estas cuestiones de género a lo largo de toda la vida del desarrollo de estos mismos fondos. No se hace esa labor, entonces eso se echa en falta. Podría ser una buena práctica, trasladable, y que nos vayamos impregnando de lo que significa la perspectiva de género. María, dice... No, sí, al hilo de esto que dice Nerea, porque lo que hemos detectado desde PIMEC es que el ritmo de despliegue y concesión de fondos es tan lento que el hecho de añadir requisitos puede complicar aún más la llegada de los fondos, ¿no? Entonces, estando de acuerdo con todo esto, también llega un punto en que, ¿no?, lo que nos falta también aquí, yo creo, y desde el Gobierno Central, es más colaboración público-privada, más colaboración, por ejemplo, con las patronales, como se ha hecho, por ejemplo, con el kit digital, para que esto, digamos, llegue más rápido, ¿no?, que es lo que en realidad necesitamos. Porque los criterios mínimos necesarios que deben cumplir las empresas para obtener estos fondos europeos, ¿cuáles son? No sé, Carlota, si quieres decirme tú. Pues la verdad es que ahora, en el tema de igualdad de género, ¿eh?, me estás hablando. Sí, 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 sí. Pues la verdad es que me pilas, yo diría que no hay... A lo mejor, María me puede corregir, porque a veces, ¿no?, saben mejor la gente que aplica los fondos que los que los diseñamos en este sentido, pero yo, ahora mismo, yo diría que no hay unos criterios mínimos. Es decir, como decía, tiene que haber la filosofía de la igualdad de género, ¿no?, y que estos fondos sirvan para fomentar la igualdad de género, pero no sé si, y a lo mejor María o Nerea me pueden echar un cable, pero no sé si hay unos requisitos mínimos para que nos entendamos. Nerea. Efectivamente, tal y como comenta Carlota, los fondos están diseñados para ser asignados con otro múltiple tipos de criterios, ¿no?, de asignación, no específicamente para las cuestiones de género. Igual, también se podría solicitar el cumplimiento de la ley, ¿no? Claro, por eso la tenemos, ¿no? Claro, sí, sí, son los planes de igualdad. Ya tenemos, efectivamente, ya tenemos un real decreto desde el año 2020, donde tenemos que tener, pues, un plan de igualdad, ¿no?, de la misma manera que existe una normativa de prevención de riesgos laborales que se exige, no se exige en este caso el cumplimiento de esa ley. Es cierto que ya en el 2020 entró en vigor esa necesidad de los planes de igualdad y, bueno, para empresas de más de 200 empleados en el año pasado, en el 2021, pues se hacían extensivas las firmas con, perdón, con plantillas de más de 100 personas. Pero, bueno, no se aplica la ley, pues, tal vez porque no sea prioritario, ¿no? Bueno, es que... La administración pública, las empresas no tiran, no hacen este esfuerzo para poder realizar sus propios planes de igualdad y que se haga efectivo este tipo de cuestiones en toda la aplicación de los fondos. Claro, pero ahora estaba pensando que, por ejemplo, si la sostenibilidad, ¿no?, que tengamos ya más identificado los criterios para la sostenibilidad y no para la igualdad de género, pues esto también demuestra un poco el interés, ¿no?, que hay en que se cumplen estos planes de igualdad. Pero, además, como decías, tenemos una ley que tendrían que aplicarlos y luego está el tema económico. Al final, la gente, cuando aplica las cosas, cuando necesitas dinero y te tienen que aprobar una serie de cosas, pues entonces lo cumples. Entonces, esta podría ser una muy buena vía, una oportunidad para que más mujeres, además, directivas, pudieran, ¿no?, alcanzar la igualdad en cuanto a puestos directivos en las empresas. Carlota, ¿tú ves viable que se hubiera? Bueno, yo aquí vengo, sí, veo viable y, además, una muy buena noticia es que el pasado mes de junio se aprobó, hablando también de leyes, ¿no?, hubo por fin un acuerdo político entre los colegisladores europeos para aprobar una directiva, es una ley, para que nos entendamos, para que nos entiendan los oyentes. Una ley que la Comisión ya propuso en 2012, o sea, llevamos, de 2012 a 2022, 10 años de retardo, la Comisión en 2012 propuso una ley para que hubiera al menos un 40% de mujeres en los executive board, en los consejos de administración, exacto, perdona, de las empresas cotizadas en bolsas europeas, esto ha estado 10 años parado en el, básicamente, en el consejo, ¿no?, que son para que nos entiendamos los estados, cuando los estados discuten, pues no se ponían de acuerdo y por fin este mes de junio se ha llegado a un acuerdo político para que esto sea una realidad, ¿qué quiere decir?, pues que habrá una ley vinculante para que haya como mínimo un 40% del sexo menos representado, que va a, que siempre los he venido, en los cuadros de administración, con lo cual, pues sí que tenemos buenas noticias y que legislamos, vamos legislando para conseguir que esto sea una ley vinculante, ¿no?, y que se cumpla. También tenemos clarísimo que las mujeres tienen que estar en, vale, de acuerdo, en los cuadros, también, en las administraciones, en los consejos, pero también, sobre todo, en los puestos de innovación, de ciencia, que es donde nos faltan muchas mujeres, ¿no? No sé si Nerea y María están de acuerdo, pero aquí también tenemos, pues, mucho, mucho trabajo para hacer. Sí, yo coincido en que es una cuestión cultural, sobre todo, esto lo sabemos, y cambiar una cuestión cultural, pues, es muy difícil. Obviamente, necesitamos legislación, es como, ¿no?, el casco y la moto y estas cosas que ya hemos vivido, y en este sentido, pues, ¿no?, esta aprobación legislativa que comentabas es, es, muy necesaria, pero yo creo que también tenemos que fijarnos en que nuestro tejido empresarial es un tejido de PyME. Nosotros somos un país de PyME, 99% de PyME, y aquí es donde tenemos que asegurar que el dinero llega a la PyME, a la mujer autónoma, a la mujer emprendedora, y en este sentido, pues, es cierto que los fondos no tienen a la PyME como destinatario prioritario, y esto sí que debemos lamentarlo, ¿no?, sí que está en la filosofía, igual que la sostenibilidad, igual que la igualdad, igual que, pero, pero, pero no, no, si nos fijamos en los fondos adjudicados hasta ahora, ¿no?, y las cifras que tenemos desde PyME, que es que el 28% de los fondos van exclusivamente a administraciones públicas actualmente, y el 31% va a empresas y no son PyME, son necesariamente, la mayoría no son PyME, y un 40% está distribuida ante un resto de beneficiarios, ¿no?, o sea, particulares, administraciones, otras empresas, entonces, necesitamos también diseñar políticas y implementarlas con una perspectiva de la realidad de nuestro territorio, ¿no?, y yo aquí sí que he hecho de menos que siendo un país de PyME no tengamos, ¿no?, esta prioridad, porque al final esto es 99% del tejido empresarial, 70% del empleo, y aquí hay mucho, ¿no?, por dar, y yo creo que la mujer, la mujer autónoma, sobre todo, y emprendedora, que tiene muchísima más dificultad para acceder a fondos, para superar barreras de conciliación y demás, seguimos con los mismos, ¿no?, pues que no estemos actuando, ¿no?, a ese nivel de políticas. Yo cuando hablo un poco, ¿no?, de esta perspectiva de género en este ámbito, pues es que se trata de conocer los problemas, ¿no?, y actuar con respecto a ellos. ¿Y por qué creéis que no se actúa de esta manera? Bueno, inercia, ¿no?, yo creo inercia política y cultural de siempre. Yo creo que hay buena parte de todo el tema, sobre todo de esta llegada a las cúpulas, ¿no?, lo que hemos hablado siempre del techo de cristal, que tiene que ver con una, bueno, pues con culturalmente esta dificultad del poder de integrar a gente diferente a lo que ya es, ¿no?, es decir, si hay muchos hombres buscarán entre sus compañeros, ¿no?, y tenemos que hacer políticas que fuercen, ¿no?, a hacer llegar a otras mujeres, por esto, como comentábamos, ¿no?, el tema de que se legisle para este 40% es importantísimo. quizás también es una relación causa-efecto de que las grandes empresas o las del IBEX están más cerca de los gobiernos que, ¿no?, que no las pequeñas pymes o los autónomos. ¿Qué opináis, Carlota? Bueno, yo quería, antes de esta pregunta, quería coger el hilo que lanzabais sobre el tema de las mujeres, ¿no?, y del gap cultural y estaba pensando, antes de entrar en la tertulia, estaba leyendo que en el European Research Council, que es donde se dan las becas, los ayudos, a las ayudas a investigación, ¿no?, no solo que hay una gran diferencia entre las mujeres que obtienen una beca de las que no, sino de las que aplican, ¿no?, y se preguntaban en el mismo European Research Council por qué hay menos mujeres aplicantes, ¿no?, y encontraban respuestas tipo o que, ¿por qué tienen menos éxito?, que cuando aplica una mujer la aplicación la hace mucho, de una manera mucho más humilde que cuando la hace un hombre, que las mujeres ralentizan su carrera de investigación porque, bueno, como las que, pues como, profesionalmente, ¿no?, pues porque se dedican a los hijos, etcétera. Y sí que se están implementando medidas para intentar que estas pequeñas diferencias, pues se puedan superar, ¿no?, pues haciendo una selección más por méritos y menos por la carta de motivación, dando más oportunidades a las mujeres para que puedan aplicar durante más años si durante la carrera profesional han pedido part-time, cosas así, ¿no? O sea, sí que se está identificando, como creo que decía Nerea, que hay un gap cultural, o sea, que a veces el problema está en la cultura, ¿no?, y en cómo las mujeres mismas aplicamos o si nos atrevimos a aplicar o no y desde las instituciones también estamos buscando, pues la manera de saltar estas barreras, ¿no? Bueno, y ahora, y perdona, que no quiero que os olvidéis de contestar la pregunta que os he hecho, ¿eh?, de si las grandes empresas están más cerca de los legisladores de los gobiernos y por eso se legisla pensando solo en las grandes empresas y no tanto en las pymes o en las autónomas. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo creo que desde Pymec, ¿no?, que tenemos, ¿no?, este activismo empresarial que tenemos, ¿no?, está llamada a que la PYME ocupe, pues el mando, ¿no?, del puente de mandos porque al final, por lo que decía antes, porque este es un país de pymes y no podemos olvidarlo. Entonces, obviamente, la gran empresa provee mucho, mucho trabajo y es importantísima y al final también, pues, ¿no?, tiene como proveedores a la PYME, pero tenemos que articular que este sistema encaje bien y tenemos que darle oxígeno a la PYME, ¿no?, una de nuestras últimas conquistas con la ley Crea y Crece es esta batalla que hemos hecho desde la plataforma también contra la morosidad, ¿no?, de asegurar que los pagos y los beneficios, ¿no?, para estas grandes empresas esté vinculada a que cumplan con sus plazos a proveedores porque al final aquí hay mucho dinero retenido en impagos, ¿no?, y yo creo que esta es la pincelada que necesitamos, ¿no?, el no es uno contra otros, es todos juntos, ¿no?, y al final aquí hay que colaborar. Perdonar, no sé si ya Nerea iba a decir alguna cosa. Bueno, yo iba un poco a retomar el hilo de lo que estaban comentando María y Carlota, ¿no?, de por qué no se llega a hacer, bueno, pues parece que no es prioritario, siempre surgen otras cuestiones en el camino que se anteponen, ¿no? Hace poco tiempo el propio director de Ecotec comparecía en la subcomisión del Congreso para el Pacto de la Ciencia y de la nueva ley que ha sido aprobada recientemente y él hablaba sobre la reflexión del binomio innovación-desigualdad y hablaba que la innovación es una potencial herramienta para combatir estas desigualdades que estamos hablando, pero también es un factor que genera en sí mismo desigualdades. Si no somos capaces de hacerlo, esa difusión de esa innovación de una manera rápida, justa e inclusiva, ¿no? Y a pesar de que lanzaba el mensaje, a pesar de que efectivamente existe ese binomio que comenta, al final siempre se retrasa, se pospone a trabajar en los próximos años. De esto ya hablaremos en los próximos años. Carlota también hablaba la cantidad de años que ha tardado en aprobarse esa directiva a nivel europeo. Pues luego, cuando llega a los Estados miembros de la Unión Europea, también se aplaza y estamos así tantos años que no avanzamos. ¿Por qué? Pues porque no es prioritario y no lo hacemos de manera inclusiva, como decía María, ¿no? Esta es una cuestión no solo de mujeres, sino es una cuestión de todos, de hombres y de mujeres juntos. Totalmente. Totalmente. Ahora, a título de anécdota, es que me he recordado una noticia que se había publicado en el Mundo Today que parecía un director general diciendo que se había puesto como objetivos fichar más mujeres y poner más extintores en la empresa. Entonces, esta comparativa lo decíamos en un chat de mujeres que la mujer y el extintor, como siempre apagamos fuegos, pues es más o menos está al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Con las prioridades, seguramente, pues las mujeres como, bueno, ya hace muchos años que venimos pidiendo cosas y no se nos hace caso, no pasa nada tampoco porque seguimos trabajando, pues bueno, son más importantes igual la sostenibilidad y otras cosas pensando en que se acabará antes el mundo por culpa de la huella de carbono que no porque las mujeres, ¿no? Dejemos de procrear, por ejemplo. Yo aquí quiero apuntar que desde la Comisión Mujer y Empresa que presido en PIMEC hemos iniciado un estudio sobre la aportación de la mujer a la economía, ¿no? En esta, digamos, línea de buscar datos, no tenemos una economía nacional segregada por sexos, no existe en el mundo, quien ha hecho más progresos en este sentido es Holanda y tampoco han acabado de tenerla, o sea que cuando hablamos de este, ¿no? sesgo cultural y retraso, por decirlo, en esta materia, viene también de ahí, ¿no? Pero para mí la reflexión es en el sentido de que la mujer ya lleva muchos años trabajando, ocupa ahora prácticamente el 50% de la población activa, aunque en muchos casos pues con contratos parciales o con menores retribuciones y demás, pero somos el 50% de la población activa. Y también hemos sido empresarias y emprendedoras y lo somos, ¿no? Entonces, en este sentido mi reflexión y lo que estamos construyendo es ver un poco cuál es esta aportación que ya hacemos al PIB, cuál es esta aportación que hacemos a nivel impositivo porque el retorno que tenemos por esta vía no es equitativo y no pagamos menos impuestos por ser mujeres, ¿no? Esto por un lado y por el otro porque creemos que con estos datos vamos a ser más capaces de diseñar esos indicadores que decíamos que nos faltaban, ¿no? Para realmente articular políticas que tengan en cuenta, ¿no? un poco la realidad, ¿no? Porque una de las primeras conclusiones que hemos bajado, aterrizado con este informe que estamos preparando se refiere al PERT del automóvil, ¿no? Y hemos visto que la mujer está tan infrarrepresentada en el sector del automóvil pero no solo en el del automóvil sino en los sectores que proveen al automóvil que todos los millones que vamos a dar a este sector van a tener un impacto prácticamente nulo en la mujer, ¿no? Y ahí es donde no podemos fallar. Claro. María. Efectivamente, totalmente de acuerdo, María, pero es que las políticas no se diseñan de una manera transversal teniendo en cuenta el género. Entonces, mientras esto no se haga, esa dificultad va a ser grande. Cuando pensamos en esos nuevos planes PERTE, has mencionado el de automoción porque es el que ha concluido pero podemos hablar del PERTE aeroespacial o el PERTE naval que ya se han publicado que no van a ser mucho mejores, ¿no? que el PERTE automoción nos pasa absolutamente en todos los sectores industriales. En la medida que desarrollemos esos planes sin contar con las mujeres que somos el 50%, un poquito más de la población al menos en este país, pues no se van a tener en cuenta nuestras necesidades ni se va a poder pensar en contribuir por nuestra parte en el desarrollo en el desarrollo de actividades de DIMASDE ni tampoco en los objetivos de los proyectos que se planteen de innovación. Está también escrito y hay bastantes estudios que ratifican que hay muchos más desarrollos científicos incluso en el ámbito médico que corresponden a enfermedades de hombres que enfermedades de mujeres porque las personas que toman las decisiones normalmente son los hombres. Sí, sí. Yo aquí sí que sumo un dato porque es que a mí me impactó cuando lo conocí pero es que digamos que el infarto el ataque al corazón es la principal causa de muerte de las mujeres no porque tengamos algún problema digamos diferente sino simplemente porque no se detecta. No se detecta. No, no. Es que entramos al hospital con un ataque al corazón y no se detecta. Nos devuelven a casa. Los síntomas no son los mismos que en los hombres. Aquí yo quería añadir que claro evidentemente no tenemos un problema que por ejemplo el pérdido del automóvil pues va la mujer está absente pero tenemos que preguntarnos por qué la mujer está está ausente y cómo tenemos cómo podemos hacerlo para que la mujer esté presente en ámbitos tecnológicos científicos que son los que al final la falta de mujeres en estos sectores puede ser un problema repercute ¿no? Reproduce este problema en el futuro porque si no tenemos mujeres ahora que diseñan los logaritmos para la inteligencia artificial vamos a tener otros logaritmos que estén sesgados exacto entonces aquí sí que tenemos que poner un esfuerzo y desde la administración europea lo estamos intentando poner en que las mujeres tengan referentes tengan suficientes etcétera para poder empezar estas carreras la sistema para que tengamos presencia de la mujer en estos sectores y después sobre lo que decíais en estudios clínicos que muchas veces se hacen sin tener en cuenta las mujeres aquí sí que quiero explicar que en el nuevo programa de innovación y desarrollo en Euro va a ser obligatorio que haya una igualdad de género hay dos temas aquí igualdad de género que igual de mujeres y hombres y perspectiva de género que es lo que decíamos cómo se introduce la perspectiva de género y cómo va a ser obligatoria pues por ejemplo si se hace un estudio clínico sobre una enfermedad pues que haya diferencias entre los resultados en función de género porque muchas veces los resultados son distintos y a lo mejor una dosis no vale para las mujeres la misma que vale para los hombres y esto ahora mismo no se está estudiando bueno y hemos tenido aquí alguna invitada investigadora que nos ha hablado de esto y al final un poco también es lo que acabas de decir ahora Carlota que es más que igualdad de género porque en el fondo somos diferentes es más la perspectiva de tener en cuenta que todo lo que se hace tiene que estar destinado a hombres y mujeres por igual correcto eso es y es que ya hay una ley para la igualdad de mujeres y hombres de aplicación la ley 4 barra 2005 de aplicación en alguna comunidad autónoma donde presenta también un obligado cumplimiento en el fomento de la representación equilibrada yo creo que antes también lo comentabas tú Carlota en los temas de poder encontrar los tribunales equilibrados al menos el 40% de representación pero eso se podría plantear absolutamente en todos los tipos de comités de evaluación de selección de personal en todas aquellas consideraciones donde tiene que haberse haber una evaluación en estos proyectos de IMAXD de los fondos también debería de haber al menos un 40% de hombres totalmente y así nos aseguraríamos que las evaluaciones son más diversas más inclusivas incorporando esta perspectiva de género que comentabas muy bien pues con estas con estas palabras terminamos la tertulia y esperamos a ver si hay oportunidad de al menos intentar que se apliquen los planes de igualdad en las empresas para poder conseguir estos fondos Next Generation muchas gracias a las tres por participar en la tertulia os deseo y aprovecho para desearos un feliz verano si no volvemos a hablar igualmente y hasta la próxima gracias Nerea Anakabe experta en innovación en el Hub de Next Generation de FI Group Carlota Martí jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en Barcelona y María Teixidó fundadora de VUCA Solutions y vocal de la Junta Directiva de PIMEC